El Museo de Orsay de París presenta una atrevida exposición en la que busca reivindicar los periodos azul y rosa de Pablo Picasso, empañados por el impacto que causó la llegada del cubismo de la mano del propio artista malagueño. Picasso Bleu et Rose, que abre sus puertas al público el próximo martes, es la primera exhibición dedicada a los periodos iniciales del artista en Francia, donde desarrolló parte de esta colección entre 1901 y 1906. A partir de los años 30, estas obras suscitaron el interés de coleccionistas y galeristas, siendo hoy las más buscadas y mejor pagadas. Con una escenografía sencilla, la exposición abre con La mujer del abanico, el cuadro que se transformó en icono de la última gran exhibición de estos periodos que acogió la National Gallery de Washington en 1997. Quince amplias secciones revisan la evolución de un artista que incluso en su más prematura madurez se retrató como un pintor orgulloso y determinado, inspirado en las técnicas de artistas como Toulouse-Lautrec, Van Gogh o Degas.